Bayro Martínez, alcalde del municipio de Argelia, fue capturado el pasado viernes por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento fue realizado por unidades de Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia, que realizaban requisas a los vehículos en el sector La Fe del municipio del Retiro. El comandante de esa unidad policial, Coronel Sergio Saavedra, informó que el caso ocurrió a las 10 y 30 de la mañana del pasado viernes, cuando los uniformados pararon una camioneta que iba con dos personas en su interior. El conductor y el pasajero. Una vez le hicieron la respectiva requisa, le encontraron un revólver marca Smith & Wison, calibre 38 largo, a quien iba como pasajero, quien resultó ser el mandatario del municipio de Argelia. El coronel Saavedra agregó que, como el alcalde no presentó documentación de esa arma, los uniformados le dieron a conocer sus derechos y lo capturaron. Luego lo dejaron a disposición de un fiscal de la CEJA para que respondiera por ser presunto autor del delito de porte ilegal de armas de fuego. El juez de control de garantías que llevó el caso dejó en libertad al mandatario aduciendo que la captura fue ilegal por el incumplimiento a los parámetros del artículo 301, atendiendo a vicios en el procedimiento por parte de la policía.